Kundi, 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 llegó kundimán. Kundi, 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 ha llegado kundimán. Yo soy el indio kundimán, y el indio ha resucitado. Vine a salvar el planeta que lo tienen arruinado. Con mi flecha identifico que mi territorio nista ha cambiado. Pero, poca vegetación, plásticos, más plásticos. ¡Oh, Chiminigagua! Al río Tomine lo trancaron. Está trancado el río Tomine. ¿Qué pasó aquí? Mucha transformación, mucha transformación. Industrias, la manera de generar empleo a la gente. Pero seguimos, seguimos demostrando que podemos ser amigables con el medio ambiente. Que podemos cuidar nuestra madre tierra. Que podemos llegar con respeto todavía a los sitios sagrados. Que todas estas industrias y todas estas empresas también nos ayuden a seguir mitigando este impacto ambiental. Este es el cerro del Indio Costado. Tergiversado lo llaman las tres viejas chingosas. Los cronistas siguen escribiendo, siguieron escribiendo historias, tergiversando y malinterpretando a la mujer. Este es el Indio Costado, un observatorio astronómico de mi territorio donde podemos observar todo como hacían nuestros abuelos, como hacían nuestros ancestros. Aquí vemos toda la sabana. Vemos el embalse del Tomine, vemos el embalse del Sisga, vemos Zipaquirá, Nemocón, Suezca, Chocontá. Absolutamente observatorio astronómico. Gracias, Astuér. ¡Ipcua! La mente está de regreso a la Madre Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!